Hola amigos, estamos acá nuevamente con otro video de la carta de Santiago capítulo 4 y ahora los versículos finales, ok, versículos 13, 14, 15, 16 y el 17, ok, muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla, muchas gracias, que Dios bendiga a todos ustedes ahora y siempre. Ahora escuchen esto, pongan atención, ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero, eso y eso Que ni siquiera, ni siquiera saben que sucederá mañana, que es su vida Que es su vida Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece Más bien debieran decir, si el señor quiere, viviremos, si el señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora se jactan en sus farronerías Toda esta jactancia es mala Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace Ok, palabra de Santiago Y ahora veamos Nosotros veremos el comentario que tenemos acá De esta parte del capítulo 4 Los versículos finales Los judíos eran los mayores comerciantes del mundo antiguo Y en muchos sentidos, ese mundo le dio todas las oportunidades necesarias para poner en práctica sus habilidades comerciales En aquel tiempo se fundaron muchas, muchas ciudades y era corriente que los dignatarios que las fundaban estuvieran buscando ciudadanos que las ocupaban A los judíos se les ofreció muchas veces generosamente la ciudadanía porque donde ellos iban también el dinero y los negocios En Santiago le dice que no se pueden hacer así los planes para el futuro porque no sabemos lo que pasará el día de mañana Jesús contó la historia de un rico insensato que hizo fortuna, hizo planes para el futuro Y se olvidó de que se le podía reclamar el alma aquella misma noche Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21 Santiago prosigue Esta incertidumbre, esta incertidumbre de la vida no debe conducirnos ni al miedo ni a la inactividad Sino a una total dependencia de Dios Siempre ha sido la característica de la persona serias y responsable el hacer sus planes en esta dependencia de la que Pablo habla a los corintios En la primera carta de los corintios capítulo 4 versículo 19 capítulo 16 versículo 17 La actitud verdaderamente cristiana no es vivir paralizados por el miedo a la incertidumbre del futuro Sino el dejarlo en las manos de Dios con todos nuestros planes contentos de que no se lleven a cabo sino Son la voluntad de Dios Santiago acaba con una divertencia Si uno sabe que algo está mal pero sigue haciéndolo comete un pecado Lo que quiere decir es que si se nos ha divertido y se nos ha hecho ver la verdad Y seguimos disponiendo de nuestra propia vida sin tener en cuenta que el futuro está en las manos de Dios Escogemos seguir viviendo en un negro culpable Y este es el video del final del capítulo de Santiago Muchas gracias por su presencia Muchas gracias por mirar este video Que Dios bendiga a ustedes, su familia Que Dios bendiga a todos nosotros ahora y siempre Chao, chao